Una reunión en donde la bancada del Partido Verde, así como lo hicimos el año pasado con el gobernador Mario Marín, hoy lo haremos también con el gobernador Mario Marín y también con el gobernador electo Rafael Moreno Valle y los recibiremos en su conjunto en la bancada del Partido Verde este jueves 14 a las 10 de la mañana. Está la invitación para el gobernador Mario Marín y para el gobernador electo en donde nos van a visitar y de manera conjunta como lo han ido haciendo en estos últimos días y que ha sido muy de reconocer ese trabajo en conjunto, pues así lo seguiremos haciendo. El gobernador Mario Marín nos ha pedido que apoyemos esta transición y así lo vamos a hacer de manera responsable, de manera institucional y de manera disciplinada como hemos siempre actuado en nuestra responsabilidad como legislador para el bien del Estado de Puebla. Los recibiremos allá, nos harán saber los proyectos que tienen para que, como diputados federales, los 21 diputados de la bancada del Partido Verde los apoyemos a conseguir más presupuesto, pero sobre todo para los proyectos de seguridad pública, de generación de empleo, de ecología y medio ambiente, salud y educación, que es lo principal en la agenda del Partido Verde.